Noticia Impacto Noticia Internacional La situación en Curaçao es muy grave, según el primer ministro. El pasado 31 de marzo, Curaçao dio como positivo 500 casos en un día, episodio nunca antes visto en lo que va de pandemia. El centro médico de Curaçao ahora está copado con 104 personas con el virus, de los cuales 30 están en camas de UCI. Normalmente la capacidad de UCI es de 16 camas, pero ya se había ampliado considerablemente. Todavía hay espacios para poner a las personas en equipo respiratorio, pero por el aumento y desenfrenado de casos por día, está el riesgo de escasez, dijo el primer ministro Eugenio Rubenac. El número de infecciones sigue aumentando. El miércoles se agregaron 506 casos en un nuevo récord. Esto significa que actualmente hay 3.102 casos de contaminación. Se han registrado 35 muertes relacionadas con la corona en la isla. Curaçao es un líder mundial en lo que respecta a infecciones por corona, con 117 de cada 10.000 habitantes, a modo de comparación en los Países Bajos. La cifra ahora es de 45 de cada 100.000 personas. Noticia Impacto.